Este fin de semana arranca la Liga de Bogotá, porque hay un convenio importantísimo entre Canal Capital y la Liga de Bogotá para las transmisiones de todos los partidos. Y este sábado Canal Capital precisamente transmitirá en directo el primer partido dentro de la programación de la alianza firmada el pasado 18 de marzo con la Liga de Fútbol de Bogotá. Un juego será entre Millonarios y el club Olaya Herrera en la categoría Élite Sub-17 a las 10 de la mañana. En este torneo nacen las próximas figuras del fútbol profesional colombiano y estaremos en nuestro canal en directo con este primer juego desde la cancha de la Morena en el norte de Bogotá. Así que todos asistiremos aquí a este gran juego el fin de semana.